Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, estamos aquí con Robert Hormiga, nuestro gerente de movilidad futura, para entregar al servicio la estación norte del transporte público, que luego también tendrá una función con el transporte veredal, e inclusive el intermunicipal en algunos casos. Aquí, en todo este sector, con la obra que se está terminando en la vía de Bellavista, se han invertido más de 20 mil millones de pesos. De los 102 mil millones de pesos que hemos invertido estos cuatro años en movilidad futura, es la inversión más grande que ha hecho Popayán en este proyecto. Casi 200 mil millones en 12 años se han invertido, y nosotros 100 mil millones en cuatro. Eso demuestra que tuvimos muy buena capacidad de ejecución del proyecto. Recursos que son 70% del gobierno nacional, 30% del gobierno local. De manera que es un paso muy importante el que estamos concretando hoy, al dar al servicio esta terminal del norte para el transporte público. Igualmente, tengo que decirles que en las obras de movilidad futura, entró a funcionar esta semana un carril de la nueva calle Quinta. Y el próximo jueves estaremos dando al servicio los cuatro carriles, lo cual va a aliviar ya en forma considerable todo lo que es el tráfico en el occidente de Popayán. Muchas gracias por la paciencia a todos los habitantes de nuestra ciudad, que lógicamente han sufrido algunos inconvenientes, digamos también algunas pequeñas mortificaciones con los trancones que se han creado aquí, especialmente en este sector, entre Bellavista y Campanario, y en el occidente entre la Esmeralda y la Panamericana, perdón, la variante. Inicialmente vamos a arrancar con la fase 1, el transporte colectivo empieza a ingresar a la estación de integración, toda la comunidad de este sector va a transportarse directamente desde la estación de integración. La segunda fase arranca el siguiente año, donde ya tendremos un solo operador, donde ya aquí se prestará el servicio de la venta de tarjetas para el transporte colectivo. Y como le decía el señor alcalde, esta estación de integración nos va a servir para integrar, como lo dice su nombre, el transporte colectivo heredal e incluso el transporte intermunicipal. En cuanto a los microbuses, ¿cómo va a ser esa sustitución? Los microbuses, inicialmente vamos a arrancar con los colectivos que están operando en este momento. El próximo año ya la nueva administración tiene una tarea enorme, que es presentar un nuevo proyecto para el cambio de la flota. Pero el primer requisito que nos solicitan desde el Gobierno Nacional es que tengamos un 100% de operación del sistema.